La Gerencia Regional Tarija de la Dona Nacional ya en este momento acaba de formalizar la querella ante el Ministerio Público para que se efectúen las investigaciones y se dé con el paradero de los autores identificados, como en este caso el chofer del vehículo, que está plenamente identificado, asimismo el vehículo también está identificado y seguramente con las investigaciones se van a identificar al resto de los autores de este hecho vandálico. La querella se ha formalizado por cuatro delitos, contrabando con agravante, porque evidentemente ustedes han podido ver y toda la población en general que se ha usado violencia contra los funcionarios de la aduana y contra los funcionarios policiales. Sustracción de prenda aduanera, porque bueno, esta mercadería ha sido sustraída por los autores. Ha sido sustraída por los autores. Impedir y estorbar el ejercicio de las funciones públicas que tenemos como aduana nacional y además lesiones graves o leves, debido a que como ya les ha mostrado la fotografía aquí la gerente, tenemos un funcionario herido de gravedad, ha sido impactado en el rostro. Esos son los cuatro delitos por los que hemos formalizado la querella y se están iniciando las investigaciones. Asimismo, hay un acta de comiso que se ha logrado elaborar, que es la que pueden ver, que es la 6 millones 241, ese es el número del acta de comiso y aquí están identificados tanto el chofer como el vehículo y la descripción de los hechos en el momento del operativo. Recordarle a la población que ya hemos tenido muchos de estos lamentables sucesos el año en la gestión 2022 y que hemos dado respuesta a todos. Y hemos tenido detenidos, alrededor de 15 detenidos hemos tenido, detenidos domiciliarios y detenidos preventivos que han ido a parar a morros blancos. Gracias.